Hay una situación tuya en el escenario, yo diría, diferente, donde cada día se va notando una transmisión mayor con el público, un disfrute mayor del artista, hasta que vi a un Luis Miguel tirado en el suelo, cantando en el suelo, que será un divertimento tuyo, pero no debe ser fácil cantar así, ¿no? Pues, te aseguro que yo me estoy divirtiendo tanto. Yo disfruto tanto mi tiempo que estoy, el tiempo que estoy cantando. Y escojo mis lugares, mis lugares para a veces hacer las cosas, no sé. A veces me da por sentarme, a veces en un mismo escenario, ¿no? O hay veces que me da como aquí tirarme en el piso y disfruto, disfruto mucho eso porque es una sensación muy bonita. Tener el micrófono en la mano, tener a los músicos, a toda la banda, todo el sonido, toda la energía que hay ahí en ese momento, el lugar lleno con esa emoción de la gente y todo, y todo acostado, es una sensación muy, muy bonita para un Ariadna. ...de otros años, del año anterior y de la primera vez, ya el público se consolidía en la familia. Sí, sí, sí es verdad. Eso es otra cosa que he notado en esta gira. No está el griterío solo, está la aprobación, el aplauso, el afecto, esa onda, cuando hay onda no se explica qué es la onda, sino que se recibe, ¿no? El artista hacia el público y el público hacia ti. Yo no tenía eso antes, por eso a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque es un reto personal, ¿sabes? Dice que, bueno, lo ves desde un punto de vista comercial y dices, bueno, te puedo dar a lo mejor a ti lo mismo, de que sean nada más puras mujeres o puras jóvenes, no jovencitas, que esté lleno el lugar. Ah, que esté lleno el lugar, pero con toda la familia, ¿no? Desde el papá, algunas abuelas, además, divinas que han ido. Ya sabes, esas abuelas de películas, de pelito blanco divinas, que me han tocado a mí las de la primera fila. Como me han tocado también unas niñitas divinas, también de tres años, así, una ternura sensacional. Ese tipo de público yo no tenía antes y ahora sí lo tengo, lo cual a mí me da una gran satisfacción. Luis, cada día tienes más, diría yo, obligaciones contigo mismo. Te impones tú más obligaciones. Porque tras lo que pasó de Romances, y lo hemos conversado en el viaje de Buenos Aires a Santiago, hubo una transición en Aries para un Romances número dos. Pero Aries sería fenomenal. Aries es un puente. Es un puente entre un disco y otro. También era un puente Romances uno, ¿no? Romances también era un puente, sí. Pero se afianzó en todos los aspectos a un grado en que, pues, obviamente ya no, no se lo puede calificar así. Se fue a unas dimensiones mucho más, más de las imaginadas, vamos. Romance uno. Vamos a catalogarlo así. Uy, ya estoy pensando yo en Romance dos ahora ya para la elaboración, por lo menos. Escoger todos los temas, escoger a los músicos, los estudios, los productores. Todo ese tipo de gente que van a colaborar en Romance dos. Y Aries, para mí, es un disco que tiene mucha importancia en lo personal. Porque... ¿Un reto? Fue un reto, sí. Y fue una prueba que yo me hice solo, ¿no? Decir voy a hacerlo y lo voy a hacer yo. Como productor y... y varias cosas. ¿Es distinto lo que venías haciendo a ser productor de lo que tú mismo haces? Mira, el papel de productor yo siempre lo viví a un lado. ¿Ves? Siempre lo tenía a un lado, el productor. Y de alguna forma, yo veía cosas que aprendí mucho. O sea, no era ajeno a mí nada. Pero sí es distinto, ¿no? Digo, no deja de seguir siendo distinto un asiento que otro. Y al estar ya sentado ahí, pues ya me di cuenta de que venían más responsabilidades a toda hora. Cosas que no estoy acostumbrado yo a ver ya ni a manejar, ni me gustan. Ya sabes, por eso me dedico al artístico. me resultó en un momento dado algo muy tedioso. Algo muy difícil. Pero por eso para mí es importante ese disco, porque espero... quiero esperar al resultado, a ver qué pasa con este disco. A ver qué pasa con este disco. Ya sé qué pasa con estas canciones en vivo. Porque ya tengo tres o cuatro canciones dentro del disco dentro del nuevo show, del disco nuevo. Y el resultado ha sido muy bonito. Porque además esas canciones las pensé para eso, para el vivo y grabas en el disco, ¿no? Y de toda esa gente decía que llama a la radio, que llama a la oficina y demás, me pidieron que te mande un beso grande, que te quieren mucho, que te cuidan a través de la distancia y que te admiran. Qué lindo. Es posible, imagínate. A través de las cámaras, pues ya más directo, es imposible, pero hácelo saber tú, por favor, que estoy muy contento de saber que está ese club ahí y que cuando tenga la primera oportunidad de estar allá con ustedes, estaré más que encantado de saludarlas a todas personalmente. y a ti te agradezco mucho y sé además de tu programa de radio que está yendo sensacional y todo. Gracias a Dios. Y a mí te encanta porque sé que te encanta. Amo lo que hago. Sí. Y sé, sé que te encanta y lo disfrutas y eso se nota enseguida. Cuando a uno le gusta el trabajo que está haciendo, eso yo creo que es lo primero que nota ser una gente que está desempeñada en su labor con gusto y con placer, además de que le representa pues, no sé, su modo de vida, ¿no? Pero eso es muy bonito, ver gente que que sea el trabajo que sea, está contento haciéndolo y está, se siente orgulloso de hacerlo. Si hay otro detalle de los tantos que tiene el ariano es observador. ¿No? Sí, muy observador. Y muy observador. Y este, y esperamos que la próxima entrevista no sea en el aeropuerto. Ya saliendo. Muy bien, muy suerte. Muy bien. Gracias.